¡Suscríbete al canal! 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 Los chavales tiramos la cápsula Corp de arroyo. Oh, no imaginás, quise darme todo. Quise darme. Y más con el sol así, la ruina. Aparte el sol, mucho sol. Si. Fuerte está. Ahora empieza lo lindo, cuando entramos acá adentro. Ahora empieza lo complicado. Vamos a ver! Oh, no! Ok, ya está! ¿Vale? No hay que acabar por eso! No hay que acabar. No hay que acabar. ¡Veita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Estaban cuando vinimos? ¿Eh? ¿Estaban? ¡No, esta no! ¡No! ¡Mira! ¿Qué fue eso? ¿Un pez o un...? No sé. Sí, sí, un pesado. ¿Ese campanil? Ajá Increíble la cantidad de vacas muertas. ¿Cinco? Cinco ¡Gracias! ¿Para el bagre? Un buen bagre se tiene que dar, como la última vez. Por lo menos dos kilos y medio. Ten En El 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 ¡Gracias! 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 Con mojarra está el pique ¿Eh? Con mojarra está el pique Está con mojarra, ¿sí? Sí Yo recién tiré con mojarra y ya picó el toque ¿Aquí sí? ¿Tampoco hay lombrices? ¿Eh? ¿Tampoco hay lombrices? Sí, sí, yo tengo lombrices acá ¿Eh? Me enganché, mirá ¿Eh? Me enganché una ¿La agarraste? Sí Sí Una linda Doradilla ¿Una carucha? Doradilla Una boba linda ¡Una boba! ¡Una boba! ¡Mira qué linda boba! Vamos a boba, ¿viste? ¡Viste. 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 ¡Una boba! ¡Viste. Peleador acá, no? No, se me zafó ahí, boludo Si, se salió ahí Pero están, están Están, están Se me enganchó con el borde y se me zafó Gente, seguimos Vamos a hacer un primer tirito acá Ema, con anguila, no Ema? Vamos a hacer un tiro con anguila, buscando la La tornasol A ver si se da, si aparece Si, porque está complicado, no quiere aparecer Tiene que dar, tiene que aparecer Si, si, si no lo buscamos mañana Si, olvidate Pero, tiene que salir Tarucha, vamos Ema, vamos Tarucha, tarucha No, 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 tornasol Encima tengo un azulo chiquitito Tiene para bogas? Si, para bogas Vamos, vamos Linda che, eh? Para empezar por lo menos, no? Bueno, como vieron la primer tornasol que sale Acá el arroyito, linda No es una de las más grandes que hemos sacado Pero para empezar, la verdad que Está linda che, como la vas a llamar a vos? Preciosa boludo Hermosa Bien larga eh, la verdad que no es muy gorda pero Es larga Hermosa Taru, sacame unas botitas y al agua no Dale, vamos dale Uh, ahí salió enseguida Salió chato, ve como dijo todo Jajaja Salió Salió el tubo que llegue a grabar de pedo creo La verdad que me sorprendió Le dije de mantener acá hasta que preste para grabar Así que bueno, a buscar la más grande Seguimos buscando la más grande Olvidate, seguimos, seguimos Siente otro agujita acá que se me dio Hasta de noche se ve que anda Está bastante linda Si, si Siente otro agujita acá que se me dio Espectacular Ahí va Espectacular Mirá lo que es esto Con ese bronceado Ajá, caribeño Caribeño Moroncito y cebolla Empanada de tarucha Y un buen juguito Hermoso juguito Nada de espectacular Y le sigue mandando tronco el amigo Jajaja Jajaja Vamos a andar bien ahí Jajaja Ah, se instaló Así que bueno gente A disfrutar acá De una buena fritanga A grabar el juguito De tanga de boga Empanada de tarucha De jamón y queso Y de pollo Ahí de la Roticería San Miguel Acá le voy a estar dejando para que se comuniquen Más que nada Más que nada la gente de acá de Guayaguachú Con un... Con un vinito Que no hace mal un vinito Para disfrutar Abrele 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 Y ya está. Que hermosura gente. En un jacuzzi. Mejor. Esta blanquita, mejor que la camisa de casa. Vamos gente, vamos gente. Tomando agüita del río. Es lo que hay. Nos quedamos sin agua, no? La verdad que de una vertiente sacamos y la hervimos bien, bien, bien hervida. Después de la hervor, unos 5, 10 minutos más. Música 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 Música